La tercera temporada de Masterchef, ya está Ricardo con nosotros aquí de este lado, Perla también, Isaías, e Isaías, así que Isaías, Perla y Ricardo. Vamos a arrancar con Perla, por ser la dama. Está la dama, eh. Vamos a arrancar con y la do Perla, de este lado, así claro. La Perla. Me mira Ricardo diciendo, yo no, va Perla, empezamos con Perla. Perla es un personaje. Bueno, Perla, ¿cómo está? Bienvenida, buen día. Excelente, muy buenos días para todos, para todos ustedes, para todos los televidentes. Muy buenos días. A mí me encanta Perla, me encanta. Le veo y yo ya me quedo bobado, Perla es un personaje para mí. Sí, sí, fíjate. ¿Cómo te va Isaías? Bien, saludo a mi ciudad de Coronel Oviedo y a los televidentes de Resuano. Ay, Ricardo tiene una cara rara con el. Ay, ¿por qué? Lo que me acaba de escribir. ¿Cómo te va a ir a este lado? No le cae muy bien Perla. Perla es un personaje y le estaba escuchando detrás, ¿no estás hablando de falsedad? O sea, le está diciendo falsa Perla. No, a vos. ¿Por qué? Yo vine por los comentarios. Ah, bueno, yo me voy de acá, yo me retiro. Hombre, te sacó la ficha de una. Ay, ay, ay. A Ricardo le parece que está siendo un poco falsa. No, pero yo le veo, yo le veo a Perla en la tele y cómo, cómo se fotografía muy bien. Tienes gestos así muy, muy enigmáticos a eso me refiero. ¿Qué piensas, Ricardo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿O vos querés contar algo sobre él? No, para nada, para nada. Yo año por él lo conozco solo por competencia. Ah, está bien. Ah, no tiene mucho que decirlo. ¿Y a Gomes no conoces? Por la tele. ¿Qué? Me sigue haciendo cara. Me sigue haciendo cara. Por la, ¿sabes cómo hizo? De la televisión, por la tele. No, 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 no. Está bien, no tiene obligación de conocer. No, para nada. ¿Qué? No, no, no. Cero, ¿no? ¿Gomes? Ricardo Gomes, mucho gusto. Un gusto, Ricardo Aranda. Ricardo Aranda, para decir más de Masterchef. Sí, para decir más de Masterchef. ¿A ver hasta dónde le das? ¡Oh, no! ¡Qué malo! Vamos a ser eliminado, muchos. ¿A ver hasta dónde llegar? No, me vas a decir que no le vas a responder eso, por favor. Espera, espera. Con decirte nomás que tu silla puede estar en juego también acá. ¡Ay, ay, ay, yo! Hasta ahí lo que te puedo decir. Hasta ahí. ¿Qué parece que Ricardo tiene ambiciones de ese ruchal es así? No, 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 no. Está bien. Creo que, creo que, creo que yo me quedaría mejor al lado de Fatih. O sea, creo que. O sea, creo que. O sea, la que le desprezcan a Carlos Bumbo. O sea, creo que. Sí, creo que. Podés tomar unas vacaciones, Carlos. La próxima vez que Fatihinson se vaya de viaje. La casa. Mirai, son muy parecidos, ¿no? Sí, 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 sí. Yo hay un plan de nuevo ahí. ¿Qué pasa? está haciendo su casting en vivo y además te estoy ayudando en el casting por supuesto que está peligrando también de repente más adelante donde sabemos para el bailar y me gusta bailar bastante pero eso todo depende de la producción y el productor pero perdón bailas también como carlos no creo a la competencia a pleno hoy 22 horas nuevamente está full perla está preocupante está preocupante sí que te preocupa ya perla que nos espera qué sorpresa nos dará la cocina masterche paraguay la atención y si estoy muy preocupada y necesito que toda la gente que me ven me conoce me apoyen porque necesito el apoyo de todos estoy preocupada y qué tal con los miembros del jurado hasta hoy con todo lo que ya presenta si hasta hoy todavía tengo cuando veo los tres jurados ese pánico por dios tengo que superar pero a eso voy quiero superar y sorprenderle a los jurados de donde soña perla soy de barrio obrero santa ana si me permite necesito enviarles salud a toda la gente de santa ana que están pasando por mal momento de creciar agua en mi barrio y son mi gente mi apoyo fuerza para ello y quiero que ellos me apoyen y salidas y vos cómo es la competencia la verdad aquí que está muy dura está muy reñida prácticamente es palmo a palmo entre todos no hay perdón no hay límite de error y creo que no me equivoqué para el error para mí que ya es una eliminación directa una cosa te eliminas en un pequeño detalle falla ya te eliminas tenés alguna considera alguien competencia ya directa para vos alguno de tus compañeros la verdad que mi fuerte está en lo más difícil en la cocina yo me pregunto y me preguntaba para los tres en casa cuando no están grabando cuando no están en la estudio cuando no están en la cocina están en casa van practicando recetas van leyendo van que se yo el famoso cuando vas a rendir un examen de matemática hace cualquier tipo de ejercicios ustedes les pasa lo mismo en la cocina va leyendo recetas de por ahí te sale tal cosa me refiero a un genérico a los platos básicos a ver porque pasó en temporada anteriores que te dice prepara un sollo de la nada de tan sencillo que pensás que ella ni repasar pero al contrario me imagino que en casa hacen eso o no arranco contigo sí sí la verdad que yo llego a mirar bajar vídeo todo eso cuando estoy en casa pero practicar así ponerme a cocinar porque yo por ejemplo siempre digo que si yo voy a aprender mucho más cuando tengo mi materia prima y empiezo a cocinar haciendo porque si yo miro 50 60 recetas ni una se me queda en la cabeza entonces también está es cierto lo que dice el señor que es una sorpresa para nosotros ni idea tenemos y yo me estoy matando por algo dulce y mañana me sale lo contrario entonces yo me congelo me congelo en ese momento y realmente César que es muy difícil como vos decís tiempo que para el examen de matemática te preparas verdad pero mientras vos más te preparas más te más te confunde a la hora de querer cocinar algo porque porque realmente tener muchas ideas en tu cabeza tampoco no es tan bueno te confundís y la verdad que si hoy en día con lo que es el internet estamos bastante avanzado y tomando la apuesta que dice mi compañero pues no digo amigo Isaías es o sea la matemática es una ciencia exacta y la cocina es un arte un arte culinario que tenés que renovar cada día más ¿entendés? y Masterchef una caja de Pandora es una sorpresa que hoy puede ser dulce mañana puede ser salado o puede ser los dos en uno o no puede ser ninguno ¿entendés? así que tenés que estar preparado mental, física y emocionalmente para la competencia que vas a hacer ¿entendés? o sea es muy complicado bueno entonces a seguir compitiendo así que echa la invitación hoy 22 horas por Telefuturo entonces tercera temporada de Masterchef gracias Ricardo, Isaías, Perla muchas gracias un placer estar acá muy bueno cuando quieran Isaías muchas gracias y además la invitación ya está hecha hoy lunes 22 horas o sea todos víctimas de Masterchef ¿qué le decía a Carlos padre? ay él tiene que cerrarte fíjate o sea sus compañeros ya decidieron y él tiene que cerrar o sea no molestaría si al corte él ya no está ahora y yo me quedo acá así terminamos el programa ¿podría ser? molestaría creo yo o sea ¿puedo ser? molestaría a vos respondiendo a tu pregunta a vos creo que a la televisión se le va a molestar así que hashtag Carlos hashtag Ricardo una encuesta ahora mismo a resumen ¿te parece? atrevió no atrevió muy bien atrevió muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien